Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como podemos desinstalar la versión de office por completo para que de esta manera no queden archivos basura ni nada por el estilo por lo que si quieres conocer un poco sobre esto que hace en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás office es uno de los programas más utilizados a nivel mundial y lo cierto es que este programa o nube ofimática tiene diferentes programas como por ejemplo word powerpoint excel etc y en nuestro canal hemos hablado sobre cada una de estas aplicaciones para que aprendas a utilizarla y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de cómo podemos desinstalar office por completo para que de esta manera puedas instalar cualquier otra versión etc y sea cual sea tu motivo por el que quieras desinstalar office por completo en este video te voy a explicar paso a paso lo que necesitas saber para esto simplemente debes dirigirte a tu ordenador y es que déjame decirte que la primera forma de eliminar todo es simplemente venir al menú de inicio y acá escribir panel de control cuando vengas al panel de control vas a seleccionar desinstalar un programa y ahora vas a buscar la aplicación de office en este caso bajas un poco y vas a buscar las opciones de office acá simplemente le das clic derecho desinstalar completas el proceso de desinstalación y listo lo mismo debes hacer con cada versión de office que tengas instalado en tu computadora otra opción es mediante una herramienta del propio microsoft para esto te vienes a tu navegador y vas a seleccionar el que dice desinstalar office automáticamente una vez estando acá vas a buscar una herramienta que es una forma automatizada de poder descargar office simplemente la descargas y como puedes ver te va a aparecer esta pequeña herramienta lo único que debes hacer es instalarla como cualquier programa simplemente dando la siguiente siguiente etcétera y cuando se termine de instalar te va a mandar a seleccionar la versión de office que quieres quitar en este caso simplemente vas a seleccionar la versión que tengas o incluso si tienes varias versiones selecciona la que dice todas las versiones anteriores aunque eso sí este proceso va a durar más pero va a eliminar absolutamente todas las versiones que tengas instalada de office luego le das en siguiente esperas a que todo el proceso termine y listo como pudiste ver es bastante sencillo eliminar todas las versiones de office sin necesidad de dejar algún archivo basura o algo por el estilo y tú pudiste eliminar las versiones de office si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós